Natalia elegí un chico ¿Eh? ¿Somos tigres? ¿Somos tigres? ¿Somos tigres? Sí, sí, ¿sabes? No sé que te vas a decirme en este lugar Porque somos demasiado bellas ¿Somos tigres? ¿Qué mundo? Qué bellas somos tigres ¿Somos tigres? Somos demasiado lindas, ¿no? Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mí no pueden escapar Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan pues soy espectacular De mí no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas ¿Ahora quién, quién ganará? Somos bellas Sí, sí, somos bellas Irresistibles Los que vivan Ni me han quedado Y peligrosamente bellas Bellas Somos bellas Irresistibles Y no te dan solo por lo menos que no me digas Mi sentida Y peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Yo se notizo con mi pelo largo Con mi perfume los hechizos sin hablar De mí no pueden escapar Yo me veo en el que no sigo para quedarme Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora aquí en quien ganarás Irresistible Ingenieras Mi primera cosa Y peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Irresistible Ingenieras Y peligrosamente bellas, 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 bellas Somos bellas Yo soy única en lo que haces con mi música Irresistibles en acción Somos pura diversión Oh, 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 oh Y somos pura diversión Irresistibles en acción Irresistibles en acción Y peligrosamente bellas, 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 bellas Y peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Irresistibles en acción No, yo no leo, vos no te vas a ningun lado ¡Gracias!